Hola a todos y bienvenidos a este video sobre lo que ha sucedido con Zelda o Dying of Zelda Antes de comenzar quiero decir que yo soy fan sobre esta franquicia, sobre esta IP de Nintendo de hace bastantes años He jugado yo creo que todos los Zeldas, menos que me falte la expansión de Alien to the Past Four Swords que salió en el Game Boy Advance Y generalmente disfruto mucho o disfrutaba mucho los videojuegos de Zelda Pero hace unas fechas para acá siento que se ha vuelto algo un poquito extraño lo que ha sucedido con esta franquicia Y bueno, quiero hablar sobre esto En lo personal, y esta es completamente mi opinión, no quiero imponer ningún tipo de opinión Esto es pues lo que yo estoy observando Podría ser, y no estoy muy seguro, que todo comenzó, que todo el mame de Zelda comenzó con esto Y quiero decir que no estoy seguro porque al parecer este fue el primer item que salió en Japón originalmente Que le abrió los ojos a Nintendo y le dijo Wey, esto, este está cabrón, este mame está súper duro Y de alguna manera u otra, como que Nintendo lo tomó y me dijo Ok, hay varias cosas ahí que podemos explotar Y sobre todo, bueno, no estaba, pues digamos en sus mejores momentos Nintendo Cuando empezó a sacar este tipo de ítems O en colaboraciones con otros medios impresos, digamos, ¿no? En este caso creo que es Dark Horse También tuvimos en México Pues estas figuritas que se distribuyeron Muy bonitas Realmente están preciosas Pues para el precio, ¿no? De 60 pesos, 70 pesos Y bueno, el mame era tener que comprar diferentes bolitas Para poder tener la que tú quisieras Ahora, ¿cómo quiero ver sobre el mame? Bueno, como pueden ver, últimamente hemos tenido algunos productos limitados Porque realmente creo que estos son alguien así como que Edición ultracoleccionismo El que camine más rápido lo encuentra Sobre, obviamente, pues los juegos o las consolas Y es una tendencia, ¿no? Que cada consola portátil, por ejemplo, Nintendo O cada consola casera Por ejemplo, Windbreaker tuvo su edición también HD Y en el Wii U tenían en específico lo que venía siendo Una versión específica Ahora A veces ha decidido más o menos como ¿Cuándo pudo haberse creado el mame con Zelda? Porque realmente es cuando se hizo más popular Se globalizó Y se hizo como una herramienta de decir A Nintendo, güey, puedes hacer casi lo que quieras con esta franquicia Y la gente la va a comprar, ¿no? Y ejemplos de esto Ha sido Herald Warriors Ha sido el hecho de que Si ustedes han fijado En el 3DS nos han dado realmente Versiones de celdas Que no son un Zelda tan completo Estoy hablando, obviamente, de lo que viene siendo Ocarina of Time Estoy hablando de lo que viene siendo Link Biting Wars Que lo tengo prestado desde hace como año y medio Y no lo he recuperado ni siquiera Y obviamente, bueno, el último y más reciente Mayoras Mask ¿Qué es lo que está sucediendo y cómo podemos ver si esto aplica o no aplica? Bueno, primero que nada Uno de los problemas principales es el hecho de El precio que están teniendo Nuestras versiones De la versión limitada Mayoras Mask Tiene 4 días que salió Y bueno, en Estados Unidos Por lo que estoy viendo Está a un precio ya bastante alto Dos mil pesos mexicanos Algunas versiones son las europeas Que vinieron con el póster Y una como caja Sin embargo, bueno, la versión con el Skull Kit Inmediatamente desapareció Y lo que estamos viendo Pues es que mucha gente Realmente tomó el mame Para hacer lo que la mayor gente hace Y es venderlo Y obviamente, bueno Estamos viendo que el precio está subiendo Y el precio va a seguir subiendo El precio no va a bajar De esta edición realmente mucho Aquí están viendo, obviamente Pues dos versiones del mismo O sea, bueno Dos cajas de lo mismo A menos que lo tenga el mirror Pero no creo Y bueno, a esto me refiero Realmente el problema que se está dando Es que la gente No está yendo a comprar Por el hecho de tener esto O sea, no es el fan Realmente el que lo puede comprar Es el revendedor el que lo está comprando Y que está De alguna manera u otra Bajando los chones al fan ¿Cómo se puede mostrar este mame? Muy simple Esta es una gráfica Que demuestra El costo que ha tenido Mayor's Mask Cuando Mayor's Mask Estaba en diciembre de 2006 Suelto Estaba en 20 dólares Y se ha mantenido Más o menos Un rango de 20 A 23 dólares Hasta 2011 Empieza a dispararse Durante 2012 Ignoro realmente Cuál es la razón Por la cual se disparó Pero en cuanto se anuncia Este direct Empieza los rumoros Recordemos que había rumores Sobre el remake de Zelda Antes de que saliera Y entonces empezó en agosto A dispararse el precio Hasta que llegó A 50 dólares Este cartucho Este cartucho Que estuvo por varios años En un rango de 20 dólares Se empezó a disparar Dos veces el valor que tenía Realmente si tomamos Una media de 25 dólares Que es lo que ya Más o menos Se sabía 30 dólares Pues ya se fue Hasta 52 dólares Eso se ve inmediatamente Pues con la Con el anuncio De noviembre De 2014 De lo que viene siendo Mayor's Mask en 3D Y pasan cosas chistosas Porque Estos anuncios Moven los precios En los juegos De Zelda También De una manera muy interesante Por ejemplo O Call of Time También empieza O este anuncio Empieza en noviembre de 2014 Y empieza Aquí estamos viendo Tres diferentes líneas O tres diferentes tendencias Voy a dejarlo solamente En el que es El puro cartucho Y empieza A dispararse Hasta que obviamente En enero Llega a 60 Y 59 dólares Solo por el cartucho Esto es Obviamente precio Ebay, GameStop Etcétera Etcétera Y bueno Aquí lo que están viendo Pues es que al final Le gusta ser golpeado En los nuevos Obviamente Ya está hasta 67 Y bueno aquí en México Sigue manteniendo un precio De como más 450, 500 pesos Cuando lo he visto No sé si ahora Lo quieren aumentar también Pero bueno Está funcionando directamente Con Se está moviendo Este juego Directamente con el precio De lo que viene siendo Mayor's Mask En su salida ¿Qué sucede Con otros juegos? Bueno Realmente Algo muy chistoso Y aquí Un saludo al inquieto Es que Estábamos Viendo Ahorita ya en México Te lo quieren dejar Que en los foros Que o los Estos como grupos De Facebook Que realmente Estos grupos Manejan otro tipo De intervalos Otro tipo de precios Está en 3 mil pesos Realmente esto Si considero Que es demasiado Demasiado Caro Pues para el producto Cuando te sale más barato Importar los de Estados Unidos Y que te llega a tu casa Un mes después Que comprarlo De un revendedor De un grupo de Facebook Algo está Muy mal Aquí lo que estamos viendo Es que el precio Que traía originalmente Era de mil cien pesos Entonces está Tres veces Arriba Casi Este juego Y la verdad Y la verdad Es que lo que vemos Los comentarios Por ejemplo Subele más El precio Está muy barata Pues completamente No haciendo las fatigas Sobre el precio Que está manejando Este brother Y lo que está Y lo que está Es que Pues realmente Dos mil quinientos Es lo que la gente Está dispuesta A pagar Por esta edición Ahora Lo que comentan aquí Es que costaba Cincuenta dólares En GameStop Mil cien en GamePlanet Y bueno Ahora se está Elevando hasta trescientos Como comenta Este compa aquí ¿Qué ha sucedido Con otros celdas? Algo interesante Realmente Todos los celdas Por lo que estuve viendo En esta gráfica Han sido de precio Entonces es algo natural Que los celdas Suban de precio Pero obviamente No que se disparen Con base en un anuncio Algo muy chistoso Por ejemplo Es que A Link to the Past Es más barato Que comprar Pues mayores más Que la versión de 64 O Ocarina of Time En la versión de 3D Entonces Realmente yo me quedo Con Con A Link to the Past Y Realmente A Link to the Past No ha habido tanto cambio En los precios O sea Estaba Treinta y cuatro dólares Treinta dólares Y pues Es un precio Realmente alto Cuando pues Realmente yo lo compré Por unos Doscientos pesos Doscientos cincuenta pesos Trescientos pesos No recuerdo Pero Pues Aquí si ya Varia mucho Con base en Lo que viene siendo Los gustos de cada persona Si lo quiere comprar sueltos Lo quiere comprar en qué condiciones Si casi bonito Etcétera ¿No? Algo muy chistoso Es que Hay un juego Muy representativo En el 64 Que se puede decir Que es el mejor juego Que es Super Mario 64 Y el precio De Super Mario 64 Realmente no ha cambiado mucho Desde el 2007 Estaba en Veintiún dólares Veinte dólares Con cincuenta Veintidós dólares Veintidós Veintiocho Veintiocho dólares En un momento llegó en diciembre Imagino por las épocas Dieciocho dólares Entonces Realmente Super Mario 64 Se ha mantenido Como en una tendencia Una línea Pues una Una normal ¿No? Entre los Ambos Precios Una tendencia Pues muy Muy tradicional De veinte Veintidós dólares Veintiún dólares Y no se ve afectado Como cartucho Por el tiempo Tanto como lo vemos Con los celdas Algo que creo Que está sucediendo Y es que Nintendo está Sobre explotando Realmente está Exprimiendo Al fan de celdas Ha hecho cosas Muy malas Con esta franquicia En los últimos años Lo que quiero consideraría En lo personal Mis gustos Cada vez Los celdas Me están gustando menos Y yo soy una persona Que realmente Está acostumbrada A jugar celdas En 2D Y en 3D Pero A partir de toda la crisis Que toda la crisis Para mí viene siendo Así como al tope De lo que llegaron En los últimos años No viene siendo Mi celdas favorito Pero me gusta bastante Esa celda Y lo que estoy viendo Es como se ha ido bajando Pues realmente Como la calidad De la exploración Cuando hice la revisión De Limiting Worlds Yo comentaba Que no estaba seguro De querer comprar Una nueva celda De salida Realmente no estoy seguro De querer comprar Un celda De Wii U De salida A menos que Tenga más detalles Que me llamen la atención Y esto es porque Creo que el mundo Puede pasar lo mismo Que pasó con El Limiting Worlds Que es un mundo vacío Que es un mundo Para explorar Y diferentes caminos Pero que realmente No tienes nada que hacer En el mundo El mundo está Muerto para mí Completamente Y las mecánicas Están como mochas Es un mundo grande Pero realmente No hay como que una Apuesta significativa Contra lo que viene siendo Pues un mundo rico Y un mundo explorado Y un mundo vivo Que es realmente Lo que a mí me ven De los celdas Y es lo que me gusta Disfrutar esa experiencia Y prefiero que sea Un celda lineal A que sea un celda Pues digamos abierto Pero realmente Muerto En términos de interactividad Con los personajes Algo Que siempre Y que quiero Pues comentar Que lo que dice siempre Cosmo O que es lo que dice El buen Alex Brown Saludo a ellos dos Que son super fans De este celda Es el hecho de que Dicen Güey este es el celda Odiado Este es el celda Que nadie le gustaba Y ahora resulta Que todo el mundo Se está subiendo al mami Yo conozco muchas personas Que realmente No son fans De este juego Y que tienen la versión Limitada Y que corrieron Por su versión limitada Y que querían la versión De Twins Etcétera Y dices Güey no mames Realmente Están puteando al fan Porque el fan Se está dejando putear Y porque el fan Está de Güey Golpeame más ¿No? ¿Qué hacer? Bueno realmente Yo le voy a decir A la gente Cómo gastar su dinero A quien es libre De gastar el dinero Que con su frente En su frente Ha obtenido En lo personal Yo no estoy Muy Emocionado Por estas ediciones Que han salido Realmente El New 3DS No me lo han vendido Pero algo que yo Siempre he dicho Y es la idea Que yo siempre voy a defender Ninguno de los New 3DS En colores Ni el rojo Ni el Pero es que Si es como rojo Pero creo que Es el negro y el rojo ¿No? Entonces Ninguno de esos dos colores Me llama la atención Si me equivoqué De colores Pues digo No estamos ni presentes Y el de Myers Mask No me gustó tanto Por lo dorado Pero yo siempre pensé Que iba a haber alguien Con esa celda Bueno con esa Con esa versión de la consola Y que Le iba a decir Ah ok me gustó Y que iba a poder A la tienda Y comprarlo Y eso es donde yo creo Que fundamentalmente Estamos mal Al sacar una versión Que realmente Pues no vas a encontrar Pues para la persona Que diga Ah mira Está bonito para un regalo Está bonito para esto Es una edición especial Para fans Entonces realmente Pues no sé Cuál es el objetivo De Nintendo Al crear estos productos Que realmente No puedes suministrar La gente de Estados Unidos Se está quejando Sobre lo que viene siendo Pues la falta De disponibilidad De estas partes Pero te impresionas Cuando vas a un Game Planet Y dices Oye y el producto No creo que fue un Gamers En un Gamers Que yo hice la pre-venta Para ver si llegaba A la versión limitada Porque Alex quería La versión limitada Entonces dije Bueno va a ser la versión limitada Entonces este No llegó a la versión limitada Y entonces me dijeron ¿Por qué vienes a cancelar? Le digo Porque realmente A mí no se me hace No me hace sentido Comprarme el My Grass Más que en este momento Le digo Si no es la versión limitada Con la figura Le digo Pues realmente No me interesa comprarlo Como dice Arturo Me mataron las ganas De comprar ese Zelda Entonces me dijo Ah entonces No es porque no nos llegó Y le dije No nos llegó Me dijo No nos llegó Entonces realmente Nintendo está teniendo Algunos problemas Espero que no sea Cosa de distribución De gamers Lo que sea Pero realmente Está bastante Extraño Lo que está sucediendo Con esta franquicia Es muy padre Tener este tipo de productos A mí me encantó Este libro Pero realmente Estamos explotando A un nivel Que la franquicia No da Estamos explotando Zelda A un nivel Que los juegos En este momento No tienen la calidad Y que realmente Nintendo tampoco Puede proveer Pues estas partes O que puede proveer Estos Versiones limitadas Hacia el mame Que ha creado Sobre Sobre estos juegos De la habilidad Entonces Estas con Yo Hermite